¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Quiero cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Cuántos años? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? ¡Un monito! Yo quiero que todos los niños, chiquitos y adultos también, todo el mundo, vamos a recibir con aplausos y gritos muy fuertes a los príncipes de esta fiesta. ¡Aquí viene Luis y Gabriel! ¡Cumpleaños feliz! ¡Allá vienes! ¡Anda! ¡Allá viene Luis y siga bien! ¡Vamos! ¡Suspe la mano, sube la cabeza mejor! ¡Una mano, sube la boca! ¡Sube la boca! ¡Aplausos chino! ¡Vamos y la camisota! ¡Sube la mano! ¡Sube la boca! ¡Aplausos chino! ¡Vamos y la camisota! ¡Escucha bien el ritmo! ¡Síguelo bailando! ¡Volemos a empezar! ¡Una mano! ¡Feliz cumpleaños, Gabriel! 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 ¡Feliz cumpleaños, Gabriel!